Hola, ¿cómo están? Hace algunos años escuché una leyenda que decía que el mejor método de conservación de los alimentos era la madre tierra. En este caso, yo hace 10 días coseché unos plátanos, pero eran demasiados, y decidí guardar una parte. Y apliqué el conocimiento de nuestros ancestros de conservar los alimentos en la tierra. A estos que están aquí los cubrí con tierra y hojas. Y pude notar que en estos 10 días que están aquí, algunos no se han madurado. Otros están comenzándose a madurar. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos la costumbre de cuando tenemos mucha producción o por amistades o familiares que cosechan, por ejemplo, yuca. Y le regalan a usted una gran cantidad de yuca. Pero usted no se va a comer eso de una vez. Así que tiene que buscar un método de conservación. Y aquí en el campo, lo que hacemos es que abrimos un orificio de unos 50 centímetros y metemos toda la yuca y nos puede durar hasta un año. Esta prueba yo la hice con plátanos. comprobando que son efectivos a la hora de conservarlos. Acá tenemos otros que no se han madurado todavía. Hay un chiste de la yuca que le dice la mujer al hombre ya se acabó y dice el hombre ¿Qué? ¿La yuca? No, lo nuestro. Ay, yo pensaba que era la yuca porque era lo único que estaban comiendo yuca con sardinas. Otro de los alimentos que nuestros ancestros conservaban en su propio jugo como dicen es el chicharrón. Cocinaban grandes cantidades de chicharrón y lo guardaban en el mismo aceite que expedía o tiraba el chicharrón y los guardaban en recipientes y les duraba hasta un año. Los métodos más famosos de conservación es la carne. Utilizaban el ahumado. El ahumado de carne es uno de los principales métodos de conservación para la proteína en este caso la carne. También el pescado. Asolear pescado es otro método de conservación. Yo voy y lo probé con plátanos y sí funciona. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima.